José Luis Baquedano, representante también del sector trabajador en nuestro país. ¿De cuánto es la propuesta de incremento y espera que hoy se defina? Bueno, es una propuesta que vamos a hacer oficial este día, que anda entre 6 y 8%. Esto no queremos despertar falsas expectativas, porque la gente empieza a hacer lucubraciones y a hacer números en el aire. Aquí hay tres sectores que estamos negociando. Está la contraparte, que son los empresarios, está el gobierno y estamos nosotros. Entonces, es una propuesta para negociar y esperamos que este día, pues, podamos tener una respuesta. Se dio un compás de espera de una semana a una propuesta social que también tiene componentes importantes, como el tema del costo de canasta básica, el tema de las incapacidades en el seguro social por el tema del COVID, el tema del incumplimiento de salario mínimo, el tema de construcción de vivienda solidaria para los trabajadores, nombrar una comisión tripartita para darle seguimiento a los acuerdos. Ese es parte del planteamiento que hemos dejado en la mesa la semana pasada y esperamos hoy recibir respuestas sobre eso. Pero si vemos que el tema no avanza, que se empantana esto, pues, no nos queda más que retirarnos y cerrar el proceso y trasladar esto al Ejecutivo. Si no se da hoy una respuesta, se retiran de la mesa de negociación. No podemos seguir ya dándole más largas a este tema, que es un tema de interés nacional de los trabajadores. Los trabajadores tienen que recuperar esas pérdidas que han tenido durante el año 2020. Sabemos que esta es una negociación atípica y hoy esperamos respuestas concretas. Vamos a ver cuál es la posición que lleva el gobierno y vamos a ver cuál es la posición que lleva el sector empresarial. Y dependiendo de eso, los trabajadores tenemos que tomar decisiones. Si no, pues ya está una decisión adelantada tomada por parte de usted. Si no hay respuestas concretas, si no vemos que el proceso avanza, nada estaríamos haciendo. Entonces tendríamos que retirarnos en ese sentido. Pero esperamos que el sector productivo, que somos los responsables de llegar a un acuerdo, actuemos de forma responsable, diligente, con esa mentalidad abierta y con esa decisión política y se pueda llegar a un acuerdo lo más pronto posible. Don José Luis, buenos días, muchas gracias. José Luis Baquedano, representante también del sector trabajador en nuestro país. Johnny Duarte me acompaña junto a Miguel Ordóñez. Yo regreso con ustedes.